Señores, ahora sí se acabaron las palabras y se viene la gran definición del Bailando. ¡Ay, Dios! Aquí están los cinco finalistas hasta acá. Fedeval Laurita Fernández con su coach ahí con Matinap. Nicole Neumann Jorjito Moliniers con la chip y como coach. Peter Alfonso Flor Viña con Mariano ahí como coach. María del Cerro Nicolás Villalba con Hernán Alegre como coach. Y el polaco Barbie Silenzi con Quique Pérez ahí también como coach. Señoras y señores, qué momento este, ¿eh? Qué momento este, pues se acaba de reunir el jurado y es como que ya, sí, ya me parece... Hay una decisión así rapidísimo, diría Héctor Larrea. La señora finalización dividida del jurado. Repaso de todas las caras. ¡Cá está Daniel Bailando! Sí, por decisión de 2010. ¿Qué día? Si es mañana o es el viernes. ¿Y a quién enfrentan en semifinales? Ya son semifinalistas. Queda Peter Alfonso Flor Viña. Queda María del Cerro Nicolás Villal. ¡Hombre! En la segunda pared del Bailando. Dada por Terma. ¡Helma! Las limonadas Terma y los viernes, segunda semifinal. Pia Pop, bachata, tango y merengue. En la final del... ¡Señoras y todas las caras antes de esta decisión! ¡Ánime! ¡El jurado! ¡Listas del Bailando 2000! Señores, quedan tres. Queda Nicole Neumann, Corjito Moriniers. Queda Peter Alfonso Flor Viña. Quedan El Polaco y Barbie Silenzi. Señores, vamos a conocer cuál es la tercera pareja semifinalista del Bailando. Las otras dos van a la votación telefónica. Y después vamos a elegir por sorteo cuáles son las semifinales. Quiénes compiten mañana y quiénes compiten el día viernes. ¿Quién con quién? Tremendo verle esos cruces también, ¿eh? Señora Moria Casana, ¿hay decisión? Sí, señor Tenele, hay decisión. Y esta vez también es unánime. Unánime. ¡Por favor! Señores, ¿será Nicole Neumann, Jorgito Moriniers? ¿Será Peter Alfonso Flor Viña? ¿Será El Polaco, Barbie Silenzi? Señoras y señores, presenta la última pareja semifinalista elegida por el jurado. Tercera pareja elegida esta noche es presentada por Drea Next. ¿Drea Next? Señoras y señores, acá está el nombre de la tercera pareja semifinalista del Bailando. Último paneo. Hasta acá son semifinalistas Fedeval, Laurita Fernández, María del Cerro, Nicolás Villalba. Faltan dos. Y se viene la última pareja salvada esta noche. La noche es decisión unánime del jurado. Señores, tercera pareja semifinalista del Bailando. Lo va a anunciar la señora Moria Kazán. Decisión unánime es la pareja de... La tercera pareja semifinalista, por decisión unánime del jurado, es la pareja de... ¡Pedro Alfonso Flor... ¡Viva esto! ¡Pedro Alfonso y Flor Villa llegan a ser entre los cuatro mejores del Bailando! ¡Pedro Alfonso Flor... Por decisión de la gente están en semifinales! Peter Alfonso Florbeña entre los cuatro mejores de este Bailando 2016 apasionante el jurado los elige por unanimidad toda la emoción de Pedro ahí de Flor, de Mariana su coach llegan a estar entre los cuatro mejores del Bailando vamos Pedro felicitación, jalen esas lágrimas teníamos una espina muy grande la última vez con Boti que nos fuimos en esta instancia que fue uno de los días más más tristes de nuestra vida quizá a nivel laboral y hasta el día de hoy no lo superamos aquella vez porque nos veíamos con en una semifinal y ¿no había llegado nunca a la semi? no, llegué una vez con pero que bailó la última claro la última con Mariana y tenía la verdad que estábamos contentos con lo que hicimos pero después me vinieron todos los fantasmas y tenía mucho miedo y pensé que hoy podía pasar lo mismo que pasó aquella vez y bueno nunca se acostumbra uno a esto es un lugar hermoso que te genera mil cosas pero sí, venían los fantasmas de aquella vez y queríamos estar en una semifinal ahora vamos a ir por todo pero por lo menos primero estar en una semifinal agradezco enormemente al jurado muchas gracias estuvieron muy bien Marcelo además jugaron todo el tiempo con los elementos con la mesa con el cambio de sombrero hicieron cosas muy difíciles Botindari, felicitaciones sí, gracias a Botindari que le pone el alma, el cuerpo a todo esto que me baila todas las foros para que yo lo imite gracias a la tribuna realmente el apoyo también es muy emocionante al sueño arcoíri que estamos acá por ellos a mi mujer que es muy importante también que esté acá que es como que me trae la familia para que la vea un rato también porque estoy internado acá pero muy feliz y bueno hay que dar todo el esfuerzo para el final así que bueno y gracias a Flor que es la mejor compañía que me podía haber tocado yo gracias a todos no sé siento como que realmente pienso que es mentira todo esto miro esa tribuna hermosa muchas gracias por estar ahí hay mucha gente miro al jurado y realmente pensé que pensé que me iba con alegría y lo agradezco muchísimo realmente esta es una oportunidad hermosa te lo quiero decir a los ojos hay mucha gente que quiere vivir lo que estamos viviendo y la vida quiso que seamos nosotros así que gracias totales gracias Flor disfruten ¡Acompiten! tomen algo disfruten que enseguida van a saber qué día compiten y contra quién por las semifinales señores ya tenemos tres parejas semifinalistas semifinalistas Fede Val Laurita Fernández María del Cerro Nicolás Villalba Peter Alfonso y Flor Viña queda la decisión telefónica o entrando a la aplicación del 13 y votando a tu pareja finalistas de ir bailando el polaco y barba y silencio señores ¿cómo serán las semifinales? ¿cuándo los semifinalistas? Fede Val Laurita Fernández María del Cerro Nicolás Villalba Peter Alfonso Flor Villa el polaco barba y silencio no te muevas que se viene el sorteo vamos a la pausa señores después de la pausa se viene el sorteo ¿quién contra quién? ¿quién arrancará mañana la semifinal? ¡ay por Dios! que nervio no te muevas vamos a la pausa ya volvemos enseguida seguimos con más show más señores bueno acá están las semifinales los choques acá hay cuatro sobres quiero decirles que mañana es una de las semifinales no sé cómo están para bailar mañana uno de ustedes cuatro va a tener que bailar mañana téngalo ahí mañana primera semifinal ¿quién bailará mañana? ¿quién tiene? que levante la mano quien quiera bailar mañana ¿ustedes tienen ganas de bailar mañana? dos de cuatro bailar yo pensé que ibas a decir no mandamos el bien yo si fuera semifinalita me voy al viernes olvidate poneme el sábado le digo olvidate señores ay dios primera semifinal enfrenta a fideval laurita fideval laurita fernández lo pedí viste esas cosas que no las tenés que pedir fideval laurita fernández enfrentan a ay dios ¿alguno más quiere bailar mañana? ahora todos bajaron la mano ¿quién va laurita fernández? ay, 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 ay ay, ay, ay no, no, ese no aseguro oh, no no te puedo creer me lo tiene, no sé, digo ah, no, digo me lo agarra digo, ¿qué? yo no te puedo sacar el sur me quedé como digo se acueste señores atención fideval laurita fernández mañana primera semifinal enfrentan a ¿sabes que sí? no sé señores mañana primera semifinal fideval laurita fernández enfrentan a el polaco y barbie silenci mañana primera semifinal el viernes ay, ay, ay segunda semifinal María del Cerro Nicolás Villalba enfrentan a Peter Alfonso Flor Villa mañana primera semifinal fide laurita el polaco barbie silenci el viernes Pedro y Flor con María Nicolás Villalba hasta acá llegamos con este bailando 2016 ay Dios lo que viene lo que viene mañana primera semifinal pero gramón los campeones Fede van Lourito Fernández contra el polaco Barbie silenci mañana diez y medio de la noche nada más gracias pero gramón nada más chau gracias hasta mañana chau 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 chau